Es hija del reconocido pintor Jorge Alzaga, contemporáneo de la nueva figuración de la plástica mexicana y con quien dio los primeros pasos en el camino del arte. Actualmente está considerada como una de las artistas visuales más importantes de Quintana Roo. Se desarrolló rodeada de artistas y en un entorno creativo fue conformando un estilo único marcado también por la luz de la naturaleza de Cancún, donde ha radicado desde hace cuatro décadas. Ha expuesto sus pinturas en numerosas galerías y museos de México y el mundo. Ha participado en ferias de arte y bienales como la de Florencia, Italia, donde ganó el cuarto lugar. Hoy, la artista visual Rocío Alzaga en Luces del Siglo, el podcast con Aidee Serrano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Luces del Siglo, el podcast. Yo soy Aidee Serrano y en esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida a Rocío Alzaga, artista visual. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Aidee, muy bien. Encantada de tenerte aquí. Yo con mucho gusto haber venido. Han sido muchos años de conocerte y la verdad es que estoy bien agradecida y contenta de que nos acompañes aquí en Luces del Siglo, el podcast. Eres una de las artistas con mayor trayectoria, más reconocidas, por supuesto, de Quintana Roo, pero también de México. Tus inicios comenzaron por esta influencia de tu padre, que también es artista visual. ¿Cómo impactó y cómo contribuyó para que te desarrollaras como artista visual? Desde niña y fue maravilloso porque él me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo quiero pintar. Siempre me veía así como que todas mis hermanas jugaban a las muñecas y yo era la única que quería diseñar, pintar y dijo, no, pues, la artista. Pero él fue una persona muy maravillosa como maestro porque cuando él vio todo eso, me metí en la esmeralda, pero antes de tiempo, iniciación artística en la esmeralda. Hace cuenta que entraban como los niños ya con una cierta madurez de 10 a 13 años, una cosa así. Y él le enseña el color que yo manejo y tenía amigos y todo, entonces me logra meter a la esmeralda. Yo cuando entro a la esmeralda, pues, me están poniendo a dibujar, cosa que nunca me gustó. Sí hice dibujar, pero no me gustaba copiar, no me gustaba, me gustaba pintar lo que yo quisiera. Entonces eso sí como que tuvo un conflicto en mí. De hecho, me fui como una semana, me salí de la escuela hasta que llegó mi papá y dijo, quiero ver qué está haciendo mi hija y se da cuenta que la hija, pues, simplemente no entró a clases. ¿Por qué? Y me dice mi papá, explícame, quiero saber por qué no entras. Yo quiero pintar. O sea, ¿qué es pintar? Le digo, hacer lo que yo quiera, quiero pintar, quiero pintar, quiero manejar el color, quiero pintar. No quiero que me digan que tengo que copiar algo, no quiero que me digan que tengo que hacer algo. Entonces fue así como una expresión desde muy niña esto, ¿no? La inquietud de ver de mi papá que, pues, yo no quería ir a la escuela, no quería estar copiando, no quería estar dibujando, no quería estar haciendo frutas o fruteros o todo lo que nos ponían a dibujar en las marandas. Entonces mi papá me dijo, ok, te vas a venir conmigo, pero te vas a venir a pintar, o sea, no vas a ir a hacer, a pintar. Entonces, haz de cuenta, el primer día de clases fue muy, muy bonito porque él tenía su estudio, era en la casa de Magnolia, la casa de los tres patios, era un estudio grande, antiguo, precioso, que era la primera parte era donde él pintaba, ponía música clásica, todo volumen, y el segundo estudio me lo acondiciona, lo acondiciona para la niña. Entonces me pone un caballete y me compra tres telas pequeñas para empezar a pintar, tres chiquitas. Me dice, ok, aquí está, tú vas a pintar aquí, yo voy a pintar aquí, pero antes de eso vamos a ir al Museo de Arte Moderno. ¿Al museo? Sí. Entonces llegamos al museo, me sienta, me sentó, ya ves que tiene varias bancas y me siente y me dice, a ver, ve, ve los cuadros y ve que, ¿cuál te gusta y dime por qué? Entonces ya los veía, ya les decía, ¿por qué me gustaba, qué no me gustaba? Desde luego el figurativo tenía, sí que, sí me gusta el figurativo, me encanta, pero no es lo que yo proyecto, no que a mí me gusta. Entonces me ponía a estudiar tapando el cuadro con un dedo, todo lo que era la proyección, el punto de fuga. Tap aquí, ¿qué sientes? Sientes que se cae, entonces sí, sí siento que se cae. Y fue un experimento con él así, yo creo que lo hizo con su hija muy bien. Me encantó porque aprendí a ver, después llegamos al estudio y me dicen, no, nada más vas a ir al museo, o sea, vas a ver. Me da tres libros en ese momento y me dice, cuando termines vas a ver otros tres, o sea, no te creas. Me da Rembrandt, me da Van Gogh, me da Apple Click, entonces todos así muy distintos, ¿no? En su... me dice que ve a todos y dime qué te gusta y por qué. Entonces ya los vi. Digo, ya papá, ya acabé, acababa muy rápido. Era una niña. Acabé. No, venlos bien, venlos bien. Y quiero sobre todo que veas a este que es el figurativo. Quiero que veas a Rembrandt. ¿Y qué te gusta y por qué? Entonces fue así, ¿no? El recrearme de todo lo que era figura, pero aparte de esos grandes artistas. Y después, bueno, venía Kandinsky, venían, venían varios, ¿no? Tenía todos los libros ahí, mi papá que pudiera ver, Braque, Picasso, todos. Y vas a estudiarlos y por qué te gustan y dime que no te gustan. Y ya después pintas. ¿Pero voy a hacer lo que yo quiera? Sí, vas a hacer lo que tú quieras. Pero antes vas a estudiar pintura y vas a saber por qué un cuadro es valioso y por qué no. Entonces, pues, a mí me encantó. Iba todos los fines de semana, en realidad, a estudiar ahí con mi papá. Estaba lleno de artistas. Estaba Mario Martín del Campo, habían escultores, otros pintores, todas y todo. Este, Rodolfo Nieto también llegó a estar ahí. Varias personas. El entorno es fundamental para, pues, no solamente para las y los artistas, sino para cualquier persona. Influye, ya sea de una manera creativa, constructiva, en todos los sentidos puede influir. Tienes más de cuatro décadas viviendo en Cancún. ¿Cómo este entorno, cómo la luz, que es una luz muy especial, que las personas como tú, artistas, pueden identificar diferente, ¿no?, a personas comunes y corrientes, que no tenemos a lo mejor la educación visual que tienen ustedes las artistas. ¿Cómo ha influido Cancún? ¿Qué impacto ha tenido en tu obra? Muchísimo. De hecho, yo creo que la textura y el colorido y todo esto es por Cancún. O sea, he visto muchas cosas que me han gustado, ¿no? Pero cuando yo llego a Cancún, el primer negocio que ponemos es de embarcaciones. Bueno, mi exmarido pone, su primer negocio es así, de embarcaciones, y yo me vuelvo totalmente marina, ¿no? No quieres ir a snorkelear. Agarraba la lancha y le decía, llévame, ¿a dónde vamos? Tú métete, vamos a la Laguna del Amor y vamos al manglar. Pero al señor Mauricio le digo, el señor Mauricio no está. Ahorita me llevas a ver lo que yo quiero. Entonces íbamos y hacía yo mis paseos, me metí a nadar, me metí a bucear, hice muchas cosas acuáticas que sí influyeron muchísimo. Y otra cosa que me gustaba hacer muchísimo cuando yo llegué era irme caminando y llegar al mar. Pero irme casi oscuro, pues antes no pasaba nada. Era muy tranquilo, demasiado. Era una belleza cancún, un paraíso. Y llegaba al mar caminando y me encantaba ver cuando empezaba a amanecer en la luz que hacía el reflejo con el agua. Y cómo esas tonalidades de azul turquesa y todo eso iban cambiando con las tonalidades del agua. Entonces todo eso me enriqueció a mí muchísimo. Manglar, el mar, todo lo que he vivido en Cancún. Seguramente esos elementos que han sido inspiradores son también otros elementos que han atraído a muchísimos artistas que viven en Quintana Roo porque es una tierra no solamente que atrae a los turistas sino también a personas muy creativas. Ahora tu trayectoria está llena, está nutrida por numerosos reconocimientos, no solamente nacionales, sino internacionales. Tempranamente, bueno, has sido una artista precoz, ya nos dijiste cómo comenzaste, pero reconocimientos como de la Bienal de Venecia pienso que es importante destacarlos. Tienes anécdotas muy padres sobre tus reconocimientos y estas vueltas al mundo donde has presentado tu obra. ¿Qué historias nos podrías compartir? Y también cómo estos reconocimientos han impactado tu trayectoria artística, te han empujado, te han hecho, no sé, producir más, te has sentido presionada. Platícanos. No, no, los reconocimientos llegaron, pero no me siento presionada para hacer más. Yo creo que tengo que seguir pintando lo que yo quiero sin presionarme, o sea, al final lo que nos queda o lo que queda de nosotros es nuestra pintura. Entonces yo tengo que estar conforme con lo que estoy pintando, que me guste, que me agrade, que tenga un impacto en mí. Entonces ese se queda, se queda y no sé qué va a pasar con esa pieza, no sé a dónde va a ir. Y una vez me lo dijo igual mi papá, o sea, el cuadro puede estar en una sala X, pero si a alguien le gusta y sabe de lo que está ahí, ese cuadro se va a otro lado, y a otro lado mejor. Y así ha pasado, entonces los reconocimientos pues llegaron, la verdad. Yo sí me metí en un principio, en mis inicios, así como, pues que me conozcan. Voy a salir en un libro, si voy a Italia, pues me van a sacar en un libro y voy a tener, va a quedar un registro de mi obra, entonces para mí eso era importante, el registro de la obra y quedar como artista, pues en catálogos, en libros que se hicieron, todo eso está registrado allá. La primera vez que fui fue muy maravilloso, porque me invita, a través de Mati nos invita a varios artistas, a Mía, a Renato, a Zúñigas, no sé, varios. Te refieres a Mati Roca, ¿verdad? Mati Roca, sí. Entonces, pues yo en ese momento me hice Mati, pero yo te estaba consiguiendo realmente para lo de la inscripción y todo, pues estaba bien chavilla, o sea, sí, y todo lo que yo hacía era a través de mi pintura, de lo que yo vendiera y de lo que yo pudiera conseguir, ¿no? Y no me gustaba estarle pidiendo a nadie, la verdad, nunca me gustaba. Tenía el apoyo de mi papá y de todo el mundo, pero no me gustaba. Me decía, tiene que ser así como, tú tienes que luchar por lo tuyo y así fue. Total que yo ya consigo, y llego con Mati y me dice, no, Rocío, pues ya se cerró, ya se cerró y no puedes entrar. Le digo, no, yo sí voy a entrar. Bueno, pues bueno, nos vemos, Mati. Esa determinación, por ejemplo, que expresas ahorita de que puede ser una adversidad o podría ser un obstáculo que tú no lo veías como tal, o sea, una inscripción ya cerrada que alguien te dice, ya no hay posibilidades. ¿De dónde viene ese ímpetu que tú dijeras, este, no me voy a contentar con esta respuesta? No sé, siempre, desde niña fui así. Nunca, nunca estaba de acuerdo con algo y seguía y seguía hasta que conseguía como que lo que quería y no te creas que era así. Que muy abierto, tuviera muchos amigos y eso, no, nunca fui. Y eso, eso ocurrió también en la Bienal, ¿verdad? En la Bienal, sí. Sí, cuéntanos esa anécdota que me parece bien importante porque en esos, como Bienales u otras exposiciones que son colectivas, pues hay museógrafos o museógrafas que determinan el lugar de la obra y eso puede hacer un antes y un después en la carrera de un artista. Tanta gente te ve si estás en la sala principal, en una secundaria o te ponen en un rincón. ¿Dónde te pusieron a ti o cómo? ¿Qué fue lo que pasó en la Bienal? Mira, esta como fue una Bienal, realmente se me hizo como una feria de arte, la verdad, porque no, yo no sentí que hubiera un museógrafo. Estaba muy disparada la obra. Ahora yo, como lógico, me inscribo hasta después, o sea, ya no con Mati, sino yo con mis medios. Me inscribo, mando el dinero, no sé qué, ya tengo todo, mando la obra y me voy a Italia. Llego a Italia y me dicen, ok, tu lugar a donde vas a poner la obra está en el cuarto piso. Dice, llego al cuarto piso y veo, digo, no, esto, aquí no va a estar mi obra. Es la primera vez que vengo a Italia y lo voy a un cuarto piso. Adelante, una cosa que me tapa la visión para, porque tú te tienes que alejar para ver los cuadros. Claro. O sea, cuando no tienes visión, no ves nada. Entonces dije, valió la pena venir hasta acá para quedarme aquí. Dije, no, no, no los voy a dejar. Ay, no los voy a dejar. Entonces, este, haz de cuenta que llega la obra, todos los artistas mexicanos como, no sé, como dos horas antes y dicen, tienen dos horas para montar, ahí están las escaleras, tienen los clavos, ustedes monten a donde les tocaron sus espacios, sus maparas y ustedes monten. Entonces le digo a Renato, que también iba, le digo, Renato, ¿me ayudas a cambiar mis cuadros? Me dice, ¿qué vas a hacer, qué? Le digo, a cambiar mis cuadros. ¿Cómo crees? Eso no lo puedes hacer. Si no te estoy preguntando a ti, tú eres el organizador o algo así. Ay, de gracia, eso no se puede hacer. Le digo, sí, lo voy a hacer. Yo no vine hasta acá para quedarme hasta arriba, a donde no me van a ver. Le digo, y lo voy a hacer y van a quedar en la entrada. En la entrada, sí, a donde me gusten, que buscan. Ahí van a quedarme. Me dice, estás loca. Le digo, pero lo voy a hacer, porque por eso vine aquí. No vine para estar arriba. Y estaban los españoles al lado mío, que era un grupo de catalanes, y todos, no, que vamos a hacer un manifiesto, que cómo, que qué lugar nos dieron. Le digo, ¿ustedes van a hacer un manifiesto? Sí, claro, vamos a hacer un manifiesto, que es una muy mala organización, que no hubo un museógrafo, que de quién ve cómo nos pusieron aquí. Le digo, pues están perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Le digo, pues sí, ustedes están perdiendo el tiempo. Yo no voy a hacer un manifiesto, yo me voy a manifestar. ¿Cómo? Cambiando mi obra. ¿Y a quién le preguntaste? Le digo, no le voy a preguntar a nadie. Mis cuadros vinieron para verse. No, para estar como los de ustedes, haciendo un manifiesto. Si mañana los cambian arriba, no me importa. Pero a la inauguración van a estar en la entrada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistosa eres! Algo así. Muy chistosa y mexicana. Y los cambiaste. Y entonces agarré, le bajé y le dije, Renato, por favor, y ayúdame. Queda media hora para que cierren. Ayúdame a cambiar los cuadros, estos que están acá arriba, mis cuadros, abajo. Sí lo vas a hacer, sí. Mañana si los quieren cambiar, que los cambien, pero en la inauguración van a estar ahí. Total que los cambié. Los puse, inauguraron, todas se sorprendieron. ¿Quién había hecho eso? Me hubo una mexicana. ¿Pero a quién le preguntaste? Algún italiano que pasó y me dijo que no había problema. ¿Pero qué? Le digo, seguramente no me entendió ni yo lo entendí, pero mis cuadros están ahí. ¿Quieren cambiarlos? Cámbienlos. No, ¿cómo crees? Le digo, entonces, ¿cuál es el problema? Déjalos que los vea. Tu estética, la obra, tu obra, tiene una estética muy particular. Quienes no la conocen, quienes no estuvieron ese día en la Bienal de Venecia, ¿cómo la podrías describir? Pues, me gusta trabajar mucho con el pigmento, con el color, experimentar todo lo que es pigmento, color, óleos, acrílicos, bueno, todos los materiales, pero en sí me gusta mucho trabajar con el pigmento e ir viendo las tonalidades que me va dando cada uno, ir cambiando, ir poniendo. ¿Tú viste la última exposición en el Museo Maya? Sí. El cuadro este azul que pinté, si tú lo ves, le ves morados y le ves verdes y le ves, es como el reflejo del agua, el reflejo del agua te va cambiando las tonalidades, pero si tú lo ves bien, todos los tonos son azules, pero esto se hace así por capa y capa y capa de pigmento, color, entonces no nada más lo pinto para, ay, ya quedó, ay, qué padre se ve, ya es un abstracto, no, yo creo que tiene que tener más que eso, tiene que tener tu sentimiento, lo que tú transmites, pero aparte un trabajo también, pesado y con sentimiento. Entonces tú los ves y ves ese cuadro y todo tiene, todos son tonos azules, el reflejo que nos hace ver a nosotros y cambia tanto que si tú, por ejemplo, lo fotografías en el teléfono, en un celular, nunca te va a dar los tonos que están viendo tus ojos, y es lo que me gusta hacer, me gusta hacer esa magia con la obra, me gusta hacer esa magia con el color, porque el color es el que lo hace, entonces sí. ¿Cómo eliges los colores? Porque tu obra abarca una gama amplia, yo diría que son sobre todo los colores del Caribe, pero tú qué nos puedes comentar acerca de esa gama de colores, ¿cómo los eliges? Yo creo que a mí me gustan mucho los magentas, morados, azules, los verdes, de repente si empiezo a trabajar con un magente, a lo mejor puede ser todo magenta, pero no va a ser nada más un magenta, ese magenta tiene que ser realmente majestuoso, o sea, cambian las tonalidades, cambian los colores, voy cambiando, no voy trabajando hasta que siento que me puede dar más, me puede dar más, o me gusta ya una sutileza trabajada, entonces esa la deja así, o me gusta la fuerza de un color y no trabajo más. Y eso sí. Ahora, el arte, bueno, se ha discutido a lo largo de la historia, pues de la humanidad, si el arte tiene alguna función en la sociedad, ¿tú qué opinas? Siempre ha tenido una función y yo creo que bastante grande, lo que es la música, la pintura, la danza, o sea, todo, todo, todo es un complemento, pero la pintura, o sea, a mí me fascina, mis telas las hago grandes, grandes, igual trabajo telas muy pequeñas, pero son muchas, 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 entonces el encontrarte tú con la obra, por ejemplo, esta de la exposición, como trabajé mucho así con el tiempo, tenía el tiempo así como que encima y a veces no estamos a gusto, ¿no? Dices, es que todavía le falta, o sea, no, siento que le falta en esta parte, esta parte no me gustó, esta parte ya quedó, ¿no? Pero siempre hay un conflicto del artista con lo que tú estás pintando y más si es abstracto, si fueran así, pero siempre, siempre quieres trabajarlo más en algunas áreas. Entonces, tenía el tiempo así como muy encima, yo monté, monté la tela porque el bastidor era así grande, aquí no había ese bastidor, entonces yo monté la tela, yo le puse el marco, yo pinté todo, hice todo, teníamos que llevarlos al museo y yo tenía, estaba terminando de poner la última tabla así del marco, entonces no la disfruté realmente. Al último, no disfruté la tela como había quedado realmente, porque fue todo así muy, muy apresurado. Yo llegué ya, no, pues que dónde, y me dice el museógrafo, no, que ya, no, ya cambiaron y pusieron la obra ahí. Y cuando lo aprecié realmente fue ya cuando llegué a la inauguración. Antes no lo pude apreciar, dije, qué bien te ves, me gusta mucho lo que logré, me gusta mucho lo que hice, y fue un impacto que tuvo también con la gente, realmente. O sea, con la gente también, eso que yo sentí no nada más lo sentí yo, lo sintió mucha gente que llegó, y eso me gusta. Cuando tu obra te transmite algo, no nada más que sea un cuadro de decoración, sino que transmitas realmente algo. Es como oír la música y, y si ese cuadro le pones música aparte, se vuelve maravilloso, porque entonces te vas. Sí, es verdad, el día de la inauguración mucha gente se detenía a ver tu obra. O sea, yo creo que era uno de los lugares más, más concurridos. Y tú eres la artista, sí, tú eres la artista, pero igual me pasó cuando fui después a, a, a ver, no sé, otros días. Estaban los turistas viendo la zona arqueológica que está al lado, y llegaban a la sala, y pues yo me paraba, porque un día igual nos invita Daniela, porque fueron su grupo de alumnos, y llegan dos turistas, tú eres la artista, sí, están preciosos, por favor, tómate una foto, qué orgullo. Yo, ya, ay, me siento, no hagan tanto rollo, porque me siento rara. O sea, yo soy bien del planeta, ¿no? O sea, no me gusta tanto, tanto rollo. Entonces reían, dice, qué modesta. Total que llegan también los alumnos, y se quedan viendo el cuadro, se acercaban y lo lían, pero así con mucho miedo, ¿no? Y lo lían, dice, huele a óleo. Le digo, sí, está fresco. Recién terminado. Entonces se quedaban así, se quedaban viendo, y le digo, tóquenlo. Y se voltean a verme, pero ¿cómo? Eso no se puede hacerle. Le digo, no. Con los otros cuadros, no. Pero con mi obra, sí. Yo les estoy pidiendo que lo toquen. Pero maestra, le digo, les estoy pidiendo que lo toquen, o sea, tóquenlo. Siéntanlo. No nada más lo vean, o sea, sientan, sientan la textura, cierran los ojos. Sientan. Traten de sentir el color con las manos. Traten de sentir. Y todos estaban así como que, ¡guau! En otro planeta, ¿no? ¿Hay algún mensaje en particular que quieras transmitir con tu obra? No. No, realmente así un mensaje, ¿no? Simplemente expresar lo que yo siento, a seguir haciendo mi naturaleza propia. Pero un mensaje así, no. Eres una de las artistas más destacadas de la región, del país. ¿Cómo piensas que tu obra está contribuyendo, pues, al enriquecimiento de la cultura? Pues, yo siento que sí. Nos enriquecimos, yo creo que entre todos, ¿no? Todos los artistas, todos tienen una forma de crear muy linda. Y cuando nos juntamos, por ejemplo, como esta vez, a mí me encantó estar, pues, con Silvana, con Marta, con Daniela, con Alejandro, con todos y convivir esa... Esa cosa que yo dejé de hacerlo hace un poco de tiempo porque sí me fui a México a vivir. Estuve viviendo como alrededor de 10 años o más, como 12. Mi papá enfermó y, total, bueno, me fui. Y empecé a trabajar en la Ciudad de México mucho. Ahí exponí en varias... Expuse en varias galerías. Entonces, el contacto con los artistas de Cancún lo perdí. Entonces, todos me habían así como que ya volvió, ya volvió Rocío. ¿Y qué se roció, no? Entonces, fue un contacto así como que ya llegó la... Pero, total, el grupo se forma en esta exposición y a mí me gustó muchísimo. Me gustó mucho la... Todo lo que llevaron de obra me encantó. Y estamos viendo otras alternativas también para exponer en otros lugares y seguir haciendo un grupo fuerte en Quintana Roo. Eso sí me gusta. Con los artistas, con todos los artistas juntos. Pues parece que no te fuiste porque particularmente el día de la inauguración había mucho cariño, había mucha calidez y yo creo que tú tienes un lugar en la escena, no solamente nacional, por supuesto local. Eres reconocida como una de las artistas pioneras de este lugar. O sea, llegaste prácticamente unos años después de que se hubiera fundado Cancún. Entonces, yo creo que tu nombre ya está, pues, marcado en la historia como una de las artistas pioneras de este estado. Entonces, aunque te hayan sido algunos años, yo creo que particularmente lo vi a esa idea de la inauguración. Estabas presente, no importando esos años de ausencia. Ahora, ¿qué estás planeando? Nos acabas de dar un adelanto ahorita acerca de otras exposiciones. ¿Qué otros planes tienes? Bueno, ahorita es un plan. Si hay invitaciones en México, hay una galería que le gustó mucho mi obra. Bueno, de hecho, se llevó un cuadro. ¿Cómo se llama? Bueno, el directo. Eugenio López. Eugenio López se llevó un cuadro mío en una galería que se llama Eclipse en México. Entonces, él quiere que yo haga, el de la galería, no, que haga una tela grande. No sé si a petición de Eugenio López o no, pero es uno de los coleccionistas más grandes que tiene México, es el del Museo de Jomex. Entonces, el plan es hacer ese cuadro que me pidió y no sé, él lo va a promover, no sé. Ese es un proyecto. Otro con los artistas de Cancún, hacer más exposiciones en otros museos, no sé, pedir. Pero eso lo empezamos a trabajar todos así en el momento, ¿no? Ahora, ¿qué hay aquí? ¿Qué en playa? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces, estamos viendo las posibilidades de Zacatecas, a lo mejor Mérida, México. Entonces, como todo se está formando, no te puedo decir exactamente porque es así como la formación de algo que puede ser muy padre para todos. Y ahora que te has encontrado con tus colegas, ¿cuál es tu impresión de la escena artística de Quintana Roo? ¿Está nutrida? ¿Hay artistas importantes? ¿Qué opinas? Sí, está nutrida y cada quien con su lenguaje. De todos los artistas que están ahí, me encantó la obra. Tienen una expresión muy buena. Los cuadros de Alejandro, Daniela, me encanta. Marta, su cerámica, Juan Rojas con sus, con sus piezas así muy padres y muy modernas a donde le evitan las piecitas. Entonces, se me hacen muy creativos todos. No sé el nombre de todos. Estaba Luis. Sí. Estaba, éramos muchos, la verdad. No recuerdo ahorita todos, pero Jaime, que es muy buen dibujante, un excelente dibujante. Su esposa con el puntillismo, que me encanta también. Es muy bonito su trabajo. Pues sí, en realidad, para muchas personas que no están tan cercanas a la escena artística, podrían descubrir que hay artistas desde hace muchas décadas y que están produciendo obra, que están exportando obra también, que se están llevando a coleccionistas, a colecciones importantes, ¿no? Como esta que acabas de mencionar de Jumex. A mí me intriga cómo la inteligencia artificial, me interesa mucho qué pasa con la inteligencia artificial en todos los ámbitos. ¿Tú has pensado en incorporarla a tu creación artística? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el sentido viene de mí, no de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te puede servir igual y lo traté de hacer y nunca me gustó. Lo sentí tan vacío. La verdad, o sea, hay mucha gente que lo trabaja y es padrísimo cómo trabajan y todo y lo respeto. Pero yo, mi forma de trabajar y de sentir, uno viene con la inteligencia artificial. Muy bien, muy interesante. Pues estamos llegando al final de esta conversación, Rocío Alzaga. ¿Algo más que quieras agregar? No, gracias, Aide. Darte las gracias por haberme invitado y me dio mucho gusto estar con ustedes. Encantada de tenerte. ¿Quién quiera conocer tu obra, tus redes sociales? ¿Dónde pueden ver más de ti? En Facebook y en Instagram tengo obra que voy subiendo. También a veces subo cuadros de mi papá o cuadros míos. Ahorita va a estar la exposición que les digo que es una colectiva muy, muy buena. Va a estar hasta el 7. Entonces, ojalá que pudieran ir al Museo Maya y la vean. Museo Maya de Cancún. Museo Maya de Cancún hasta el 7 de enero. Está ubicado en la zona hotelera de aquí de Cancún. Yo creo que es este... En verdad es una de las mejores exposiciones colectivas que yo he visto que reúne a muchísimos artistas de Quintana Roo. De obra de primer nivel. No se la pueden perder. Sí, es muy linda. Y ahí está la obra. Y esa la formó Alejandro. Entonces, ahí está. Fulgaro Lasz. Y ahí está la obra de Rocío Alzaga, que no se la pierdan. Muchas gracias, querida Rocío. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí a Luces del Siglo, el podcast. Yo soy Airee Serrano y hasta la próxima. Gracias.